Saludos compañeros en el estudio y a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora de la noche. Nosotros continuamos informándoles de este suceso que se ha reportado en Puerto Cortés y que en la medida que ha pasado el tiempo se ha convertido ya en una masacre porque se han registrado hasta esta hora de la noche tres de las personas que han perdido la vida en este suceso. Dos hombres y una mujer que pues lamentable en este 25 de diciembre que se están registrando estos sucesos en Puerto Cortés. Tenemos los datos, sí, una de las personas que perdió la vida en el lugar de los hechos respondía con el nombre de Carlos Flores, también conocido como El Gordito. Lenín García pierde la vida en el lugar del suceso y una mujer, Agüeda, María Sorto, propietaria de un negocio de venta de ropas tipo pulpería que ella fue traída de emergencia al hospital de área donde lamentablemente perdió la vida. Otras cinco personas también resultaron heridas. heridas, Juana Núñez, Marlon Alexander Membreño Ávila, este fue remitido para San Pedro Sula junto con otro desconocido por falta de identidad. Estas dos personas fueron enviadas por la gravedad de sus heridas hasta este centro en San Pedro Sula. Otras dos personas también están siendo atendidas en centros médicos privados acá en el municipio. Una de ellas responde con el nombre de Stephanie Bueso y otra persona de identidad desconocida con este. Son cinco las personas que están siendo atendidas en centros médicos diferentes en este municipio por este suceso que se ha reportado en la zona norte del país. Ocho personas involucradas, tres perdieron la vida, cinco personas heridas. Lamentable este suceso que se registra en un lugar llamado como Brisas en el sector de Baracoa. Esto es lo que está pasando en estos municipios en este 25 de diciembre. Nosotros estamos en un centro médico donde les estamos compartiendo esta información y dándole esta actualización del dato de las personas que están siendo atendidas. Se nos informa que están algunas estables y otras pues las que estaban con heridas de gravedad fueron remitidas para San Pedro Sula. Repito los nombres de las tres personas que han perdido la vida. Carlos Flores, también conocido como El Gordito. María Sorto, dueña de un negocio de ropa. Y también Lenín García. Estas personas perdieron la vida en el lugar del suceso y en este momento ya están siendo reconocidas por Medicina Forense, la DPI, para ser enviadas hasta San Pedro Sula para ser autopsiadas. Nosotros con estas imágenes que les comparte Noris Carranza, nosotros continuamos con la programación habitual que tenemos para este 25 de diciembre.